Bueno, queríamos empezar con la anécdota esta que fuiste la cenicienta del mundial y vos sabés que antes de venir acá le conté al verdulero del barrio voy a entrevistar a este pibe que pasó lo siguiente y el tipo no me terminaba de entender si vos le tuvieras que explicar al verdulero de mi barrio tomate tu tiempo desde el momento en que llega la citación para la preselección al sudamericano y el momento en que te confirman que vas al mundial ¿cómo se lo contarías al verdulero del barrio? Es difícil, yo tendría que empezar desde donde quieras Bueno, sí, me llaman para ir a la preselección del sudamericano vamos pasando los cortes, vamos quedando con otro compañero de equipo, con Lucas Vildoza y en el último corte éramos nosotros dos así que me acuerdo que me llaman a casa de la edad y me daban una charla que me hizo sentir bien no, no fue una charla que no me sirvió, que estaba fuera de equipo listo, no me dijo cosas muy positivas, muy buenas que a mí me motivaron ya estar en esa instancia ya era mucha motivación pero después de escuchar las cosas que tenía para decir él también me dijo que estaba cerca, que quedaba fuera por muy poco que lo único que me faltaba era más oficio que eso lo iba a ir agarrando con el tiempo a medida que voy creciendo y tengo más minutos en cancha me termina de decir esto y bueno yo todo mal, todo triste porque quedaba afuera me dice pero no todas son malas así que ahora te vas una semana como invitado a entrenar con la selección que va al mundial, con lo más grande del básquet argentino entonces estaba entrenando acá y me río y lloro, me río y lloro porque estaba triste y feliz así que bueno, terminan, me voy a mi casa vuelvo para entrenar esa semana me acuerdo que había llegado la mañana y empezaban a entrar de a uno, de los chicos y bueno, estaba Walter Hermann, después entró el cabrito del fino me acuerdo de que entra Pablo Prigioni le digo hola, estaba allá, me dice hola Pablo le dice, ya sé que sos Pablo, le digo así que lo saludé bien y bueno seguimos, tuvimos una semana muy intensa me sirvió muchísimo entrenar así fue tremendo, aparte después Luis me agarró y me empezó a mostrar como él entrenaba en un entrenamiento me agarró y me dijo a ver, vení, mostrame tu mejor movimiento y cuando me dijo así, de jugar uno contra uno contra él se me puso la mente en blanco no me acordaba de nada, de nada ni de cómo me llamo, ni de nada me acordaba así que agarré la pelota jugué, hice un pique, me defendió giré, me volvió a defender salté para atrás porque era lo único que me quedaba hacer tiré la pelota, le pegué al costado el tablero se rió, me miró y me dijo, vení, hace esto y me empezó a mostrar bueno, después de esa semana de entrenamiento en el último día viene Lamas y me dice que me quería en la preselección que quería que sea parte de la preselección que iba a ir al mundial y bueno, de estar una semana como invitado a ser parte de la preselección yo decía, no puede ser, ya está así que tenía que mantener la calma porque fue al principio del entrenamiento tenía que estar tranquilo pero por dentro yo estaba saltando por ello yo estaba muy contento así que bueno, fue pasando el tiempo seguimos entrenando también durísimo, me acuerdo de llegar al hotel y así de pensar en cómo me donían las piernas de lo cansado que estaba pero bueno, había una motivación extra que era estar con ellos de aprender de ellos y bueno, siguieron los días y me terminé quedando pero lo gracioso es que no me enteré que había quedado yo empecé a recibir mensajes bien, estás allá, bien, te felicitamos estábamos volviendo de Bahía Blanca y yo decía, esto no saben de que todavía no me confirmaron esto no entienden nada yo estoy en el colectivo nomás y no, después resultó de que de que Julio había hablado con el chico que había abortado entonces, en el grupo de Whatsapp se despide uno de los chicos Nico Ricciotti entonces digo, no, ahora me va a llamar a mí tengo que bajar, voy a tener que bajar me va a decir que voy afuera me va a poner mal esto sí que no lo voy a poder superar y bueno, después a los 5 minutos vio Franco Giorgetti deseando muchos éxitos que lo vaya muy bien y bueno, ahí fue también otra vez otra vez esa mezcla de reír y de llorar porque iba a ir a un Mundial de mayores y bueno, yo no podía creer no podía creer estaba al lado de Mati Bortolín inclusive entonces Mati estaba vamos Talla, vamos al Mundial y yo estaba no podía entender nada y bueno, no, fue hermoso fue hermoso y fue muy loco nosotros cuando preparamos la nota leíamos entrevistas que fue esa decantación de negativas para el resto lo que te dio la afirmación de que vos estabas pero nadie te dijo Talla estás adentro de... o sea, nadie te lo oficializó cuando lo pudiste festejar porque digo, también tenías que tener cuidado para con tus compañeros no podías exteriorizar adelante de Nico o de Franco porque te tenías que cuidar ¿cuándo soltaste el primer alado el rugido? me aguanté tanto el tema del festejo porque encima de él estábamos yendo al aeropuerto del aeropuerto yo iba a Buenos Aires de Buenos Aires yo me iba y en todo ese tiempo yo trataba de mantener la calma y bueno la fui a visitar a mi novia y me pude soltar fue un día después estábamos en el auto en un peaje en Santa Fe y recién ahí habíamos parado en el peaje porque me iban a hacer una nota en la radio recién ahí me pude soltar y festejé como gritando y bien como me hubiese gustado festejar fue otra cosa loca porque terminé festejando al lado de un peaje en vez de festejar con mi familia de estar adentro y cuando te confirmaron que o sea vos estabas a quien fue el primero que llamaste que mandaste un mensaje quien fue la persona la primera persona que se te cruzó por la cabeza la primera persona fue mi familia y mi novia y después después de tratar de escribirle a ellos iba contestando los mensajes también de gente muy allegada que también que me deseaba lo mejor que estaba muy contenta por mi entonces estaba estaba con el celular así y no paraba de llegar mensajes de llamarme y tenía que cortar llamadas y seguir escribiendo mensajes y y bueno sí después creo que había llamado a mi familia primero yo vivo una me veía las fechas del corte del sudamericano y la situación definitiva del mundial y no pasa ni un mes entre eso si si no pasa sin embargo Lama dice que debió mejorar muchísimo en ese tiempo vos lo sentiste igual si 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 al estar es como que yo al estar en el sudamericano yo me exigí mucho dejé dejé todo para tratar de estar y y estando con los mayores me mostraron otra forma hay otro potencial otra cosa que puede mostrar bueno me focalicé mucho en esa forma de entrenar en eso y creo que ahí eso es lo que dio Julio esa intensidad y esas ganas que también creo que dio todo el equipo que yo mostraba y que me terminó dejando esas ganas de entrenar ese empeño en la técnica individual hacer todo muy intenso al nivel que que estás que estás en una selección porque va a ir a un mundial tenés que estar en el máximo mundial siempre esta pregunta es visceral no había chances si uno lo pensaba antes de la lista incluso del sudamericano de que estuvieras en el mundial que tenías planeado para la fecha del mundial lo ibas a ver por tenis ibas al mundial a verlo como espectador que hacías yo sabía que venía el sudamericano si y ya yo decía no había chances de estar en una prescripción de sudamericano cuando me llamó Casa Galenia yo ahí ya estaba recontento dije bueno voy a una prescripción de sudamericano eso es genial una prescripción de mayor y bueno terminaba eso y iba a estar un tiempo de familia disfrutando vacacionar un poco y cuando llegó el tema de cuando me dijo el tema de la invitación bueno dije voy a estar esta semana que me sirva lo máximo y después voy a hacer las vacaciones que quiero con la familia voy a pasar tiempo voy a disfrutar y cuando me dijo que estaba la prescripción bueno obvio que cambié todos los planes pero valió la pena o sea no había punto de comparación me voy a ir de vacaciones o me voy a jugar un mundial nunca lo medí siempre no no seguro pero nosotros decíamos bueno seguramente cuando terminó la temporada de liga vos hiciste una planificación voy a tener este tiempo voy a descansar en este lapso voy a empezar a entrenar en este lapso y te cambió la vida 100% si fue así yo decía voy a alcanzar un tiempito y después empiezo con la técnica de liga voy a sacar la ventaja a los demás porque voy a empezar temprano bueno al final no al final cambió todo y me terminó sirviendo mucho más porque entrenar así entrenar tan duro tan fuerte con las correcciones que ellos te pueden dar cuando digo ellos hablo de los mayores de Luis y todo ello teniendo esas palabras esas correcciones valen un millón impagables un curso intensivo un curso intensivo si si vos lo elegiste y cuando te dijeron que tenías que usar la 5 o sea te dijeron vos la elegiste como fue la situación con la 5 que bueno ya sabemos quien la usa si la 5 la verdad que me quedo por descarte creo cuando me dicen que Remeda tenía que usar la 5 yo miraba el número y bueno y decía Galici pero bueno no se importa imagina quien la usó si si yo nacía esa historia de la 5 de quien la usa quien la usaba de ahora el peso cae en mi no pero ahora yo decía ahora van a esperar que sea Shinobi eso no va a pasar nunca pero claro Galici y Rey ah claro empiezan los dos con G que dice yo no estaba muy contento de tener esa camiseta y que yo iba a vestir esa camiseta ¿te llamó él en algún momento hubo un mensaje o algo o de no de Manu no 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 pero si en Twitter en Twitter puso algo de unas zapatillas mías unas zapatillas blancas que teníamos que llamar todos zapatos y zapatos negros y yo no llevé zapatos llevé zapatillas blancas hice todo al revés y bueno y puso algún chiste en Twitter de las zapatillas blancas mías encima teníamos que sacar la foto con el traje y los zapatos negros mi foto salió con el traje y la zapatilla blancas que quedaba lindo igual pero pero como que no no concordaba con el reto no quedaba muy bien